¡Hola amigos de Youtube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy súper feliz porque hoy os voy a enseñar todos mis regalos de cumpleaños ¡Así que vamos! ¡Shh! Quedaros hasta el final del vídeo porque voy a saludar a los tres silvistas Lo primero que os voy a enseñar son estos dos gatitos Este es de mi hermana y este es el mío Y estamos súper feliz de tenerlos Este es Simba y esta es Fiera Así que si queréis el tag de la mascota ¡Like! Las siguientes son estas bombas de baño que me encantan Huelen genial, son súper bonitas y tengo muchísimas ganas de usarlas Mirad estas botas tan chulas Son negras, mirad aquí de Mickey Y son preciosos Y este bolsito tan, tan, tan mono ¡Oh my god! ¡Es chulísimo! Ok, vamos a hacerlo ordenadamente porque si no esto es un lío Ahora vamos a ir a por la ropa Lo primero es este jersey que es chulísimo Que pone Free Day Club Pero esta camiseta, bueno, este jersey tiene significado Porque no pone Free Day Club así por la cara No, es porque hay un grupo de niños que siempre quedamos los viernes por la tarde Entonces pues por eso se llama Free Day Club Y mirad esta camiseta tan chula Me encanta, cuando la vi me enamoré, mirad Es como medio cortita y eso con mangas largas Y encima es de unicornio Y es precioso, precioso, preciosa Y mirad este jersey rosa Tan calentito de mi color favorito Me encanta Y mirad mi cumpleaños es el mismo día que cumple Mickey Entonces pues las cosas de Mickey Mouse que me han comprado me encantan porque es como otra Mickey cumple igual que ella Y aquí está Minnie, la novieta de Mickey En esta sudadera tan chula Y mirad, bueno aquí tengo unos pantalones verde botella Que nunca había tenido ropa de este color Y pues me apetece muchísimo probármelos porque no sé, quiero probar a llevar ropa de este color ¡Son preciosos! Aquí tenemos un pijamita enterizo que todos los del año pasado se me quedaron chicos ¡Oh no! Entonces pues por eso me han regalado este ¡Está súper bonito! Aquí tenemos una falda de leopardo Pues yo nunca he tenido ropa de leopardo Entonces pues quiero probar esta nueva moda que hay ahora Encima la falda es preciosa Aquí tenemos Un pijamita de pandito unicornio Mirad, yo había visto ballenas unicornio Unicornio normales Y otros unicornios Pero nunca había visto pandas unicornio Mirad Me encanta Encima es de la tienda que ya vi Que esta tienda me encanta Aquí tenemos calcetines Que son de New York Mirad aquí un accesorio del pelo Que como ya mismo es navidad Pues me han regalado Como un coletero con cascabeles Como de navidad Y es súper bonito Y ya mismo me lo pongo para el colo Cuando se acerque un poquito más la navidad Que ya está, ya está aquí al lado Ok, vamos a ir a por los bolsos Que tengo este de Miki Súper, súper, súper bonito Porque como ya he dicho Miki cumple el mismo día que yo Entonces pues Las cosas de Miki que me han regalado Son como Esa mochilita Que es muy bonita Encima no es muy grande Vamos que puedo ir con ella así Queda súper bien Y me cabe el móvil y todo Así que Me encanta Esta mochila me encanta Porque como en mi cumpleaños Me regalaron dos gatitos Pues Ya tengo dos gatitos Y uno más de mochila Y esto vamos ¡Muero! ¡Es unicornio! Me encantan los unicornios No sé si Los sabréis o no Pero por lo menos Mis amigas youtuber y mis compañeros Lo saben Aquí tenemos Ya que estábamos hablando de los unicornios ¡Sapotillos unicornios! Me encantan Me encantan Me encantan Aquí Como yo viajo mucho Pues Para ponérmelo en los viajes así Y estar ¡Comodísimo! Y de unicornio ¡Que no falte! Aquí Tengo una botellita de agua preciosa De unicornio De verdad es preciosa ¡Así! Y que se me había olvidado En la sección de bolsos Y mochilitas De bolsitos ¡Mira! Esto es como No sé Lo puedes llevar como así Como un bolsito Pero sirve más como necesidad Y es precioso ¡Mira! ¡Que bonito! Rosa con purpurina ¡Es precioso! Me siento por decir tanto de precioso Me encanta Es que de verdad Todo lo que me han regalado ¡Me encanta! Y hablando de unicornios ¡Bam! Unicornios rosa ¡Bam! Unicornio morado Con purpurina ¡Bam! Unicornio Que quise que se le ¡Bam! Unicornio gigante De verdad este regalo me encanta Es que es gigante, gigante Mirad No sé si lo podréis apreciar Pero ese está más grande que yo Y pues ¡Me encanta! ¡Bam! Aquí tenemos el libro de The Crazy Hacks El nuevo libro Que seguro que está chulísimo Ya me voy a poner a leerlo Y firmadito Aquí una funda de mi móvil Que me la regalaron porque no sabían que iba a tener un nuevo móvil Pero bueno Por si le pasa algo al nuevo móvil O lo que sea Pues como tengo mi antiguo que le sirve esta funda Pues ¡Tarín! Aquí la tengo Que además es preciosa, ¿eh? Así y diréis ¿Cuál es tu nuevo móvil? Pues el iPhone XR Que también está en mis regalos De cumpleaños Aquí tenemos Un colgante Rosa, mi color favorito Que pone aquí un corazón Y pone Silvia Hablando de colgantes También me han regalado este que es precioso Mira, mira, es súper bonito Encima tiene como significado Porque quien me lo regaló sabía que iba a tener un gato Entonces pues No sé Siempre que lo miro me acuerdo de mis gatitos Y aquí también tenemos Un colgante Collar Que aquí dentro Puedes poner fotitos Aquí pendientes Colgantes Y aquí Pulseras que tienen Unicornios Una letra de Silvia Perlas Y brillos Encima mirad el cartón también es precioso Ah, es precioso Aquí tenemos Un cargador Para el móvil Porque yo soy de las personas Que siempre se deja el móvil sin batería Y al final No tiene tiempo de cargarlo Y siempre va a los sitios Sin batería en el móvil Entonces pues Esto me viene genial Porque lo puedo cargar por el camino Y todo Aquí tenemos Un body Y una agenda Bueno, agenda Diario Súper bonito de Unicornios Aquí tenemos Una colgomia Que se llama Kiss Me Y pues Todavía no la he probado Así que La voy a probar con vosotros Mirad Es como un labio Y aquí hay como un cacao de fresa Precioso Y a ver Mirad Mmm Me gusta Me gusta El cacao Me gusta Mmm A ver La condonia Hola Huele súper bien Olé olé Me encanta Y por último Esta taza Que es de mis fotos Silke Sánchez Aquí 12 años Y es preciosa Llegó la hora de los saludos Un saludo para Sara Pérez 2.409 Un saludo para Alba Guión bajo Jiménez Guión bajo Y el último saludito para Lucía Guión bajo M Bueno mis servizas Espero que os haya gustado Este vídeo A mi me ha encantado Enseñaros Todos mis regalitos Y... Suscribiros Dadle a like Y besitos Muaaa Música 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 Música